Hola amigos, les habla Julio César del Cata Domínguez y espero nos acompañen en esta nueva aventura en Marruecos ¿Qué es el Mundial de Clubes? Esperemos que el Mundial de Clubes sea una competencia sana y linda en donde podamos disfrutar al máximo nuestro fútbol y que se disfrute hacia la gente y bueno, Cruz Azul tratará de sacar el objetivo y llegar, si Dios quiere, a la final y en esta fase que nos toca jugar contra un equipo de Gustavo tratar de poder lograrlo con su apoyo y comiendo con nuestro fútbol Gracias Hola amigos, soy Fauso Pinto y espero que nos acompañen en esta nueva aventura por Marruecos Espero que sea una gran experiencia para todos nosotros los que no nos ha tocado vivirla, que la vivan intensamente es un torneo importantísimo que se vive muy intensamente que van grandes equipos y obviamente obtener buenos resultados para esta institución que bien merecido tiene Hola amigos, soy Marco Fabián y espero que nos acompañen en esta nueva aventura en Marruecos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que este Mundial de Clubes un torneo importante, un torneo fuerte y que vamos con toda la responsabilidad del mundo a trascender, a hacer historia a poner el nombre del México muy en alto y a levantar el trofeo de campeón ¡Gracias!